Saludos muchachos, vamos allá un ratillo. Divergentes, dos puntos que se separan y se alejan cada vez más. Dos puntos que pueden ser tanto dos puntos físicos como dos puntos de luz o incluso dos puntos de vista. Desde siempre, quizás, bueno, ha habido personas que se han señalado, bueno, de extrañas, de anti esto o lo otro. Porque tienen eso, una forma distinta de ver todo. Una forma de ver la vida diferente a lo que establece, bueno, lo política y religiosamente correcto, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Ya digo que desde, bueno, esos clásicos sabiendos a los que se les señala porque dicen que la mayoría que, bueno, que quieren saber de todo. Cuando simplemente tratan de dar puntos de vista, quizás, distintos a los que marca, ya digo, lo que debe ser correcto. Esos locos que, de una y otra forma, nos han pintado distintos filósofos y artistas de la antigüedad y de hoy en día. Síndromes como la bipolaridad y, bueno, cientos de síndromes y historias del mismo tipo que tratan de, bueno, señalar y controlar a, ya digo, a otro tipo de conciencias. Conciencias diferentes. Formas de ver lo que nos rodea de una forma distinta y, por supuesto, de vernos a nosotros mismos, muy diferentes. Quizás empezando a ver lo que somos desde dentro. Hay, bueno, hay distintas, estas navidades, bueno, si habéis visto, he tenido, bueno, un mesecillo, un mes o quizás casi dos meses que apenas sí he subido, digamos, vídeos. No con la misma siluidad que normalmente. Bueno, supongo que eso se trata de eso, de estados de, bueno, de la misma persona. Hay veces que tienes más ganas de hacer cosas y otras que, bueno, quizás te vienes abajo porque no llegas a lograr quizás lo que buscas hacer. A lo largo de la historia, ya digo, se han dibujado desde mitos como Jesús, por ejemplo, en la Biblia, a locos como el Quijote. Quizás todos englobados en esas personas que ven, bueno, lo que los demás no ven. Esas personas o seres que tienen algo más en su horizonte que, bueno, buscar un trozo de pan o ser dueños de esto o aquello o cosas similares, ya sabéis. Todo esto, ya os digo, que nos hace reflexionar sobre distintas historias y el distinto papel que han jugado las distintas personalidades influyentes en la historia. Daros cuenta que personajes como, por ejemplo, Julio Verne, H.G. Wells, o sea, personajes que nos contaron también, ya digo, al igual que en la Biblia o en el Quijote, nos contaron una forma distinta de ver la realidad. Algo que no entraba, digamos, en el conocimiento o en el horizonte de las personas, nos lo dibujaban a su manera. Quizás simplemente dando eso, lo que siempre digo, a puntillos para que la gente piense y para que luego con el correr del tiempo quizás se vea que la mayoría de esos locos, de esos aviondos, de esos distintos, como le pudo suceder incluso a personas como Tesla, pues se vea que quizás no estaban tan locos como se les quiso retratar de una y otra forma. Daros cuenta que, ya digo, incluso si miramos un poco las historias encerradas en cada libro, quizás podamos ir advirtiendo que incluso personajes como Jesús, en realidad, lo que hacían era eso, oponerse a las leyes establecidas tanto por los romanos como por los judíos, por decirlo de alguna manera, porque era anti una cosa y anti otra. Ya digo que, por ejemplo, hoy en día podemos ver últimamente que están saliendo en estos últimos años algunas sagas, digamos, de ficción, y estas navidades, ya digo, he estado un poquillo apagadillo, o hay un par de mesecillos que, lo que os cuento en algunos vídeos, es que, de que uno quiere expresar tanto y, bueno, no logra llegar a la gente, pues, se viene un poquito abajo a veces y medio por, no sé, por buscar un poquito las películas que ve la gente, las, estas películas, bueno, que dan ciertos apuntillos del mundo que nos rodea. Y ya digo, sagas como esta de, bueno, los juegos del hambre y esta de, esta que os estoy hablando hoy, estos divergentes, también hay tres partes, me dio tiempo a ver dos, la otra no la he podido ver, pero ya digo que el tema está en, simplemente en extraer ese jugo que nos da cada, ya digo, cada artista, cada sabio, cada persona que deja su trabajo y lo cuesta a su manera, porque evidentemente contar de una forma aceptable por la ciencia oficial, indudablemente es imposible, siempre ha sido imposible, porque siempre hay demasiado que debería de saber, o con demasiados medios con los que debería de contar una u otra persona, persona, aun teniendo los conocimientos suficientes para hacerle ver a la gente, ya digo, con pruebas suficientes de que esto o aquello es verdad, simplemente se trata de mostrar puntos de vista que nos hagan de ver, bueno, las cosas desde eso, desde un horizonte más amplio. Ya digo que esta saga de divergentes nos deja esos apuntes de esas personas que quizás, ya digo, esos sabiendos, esos listillos, esos locos, a los que se intenta siempre demonizar por parte de, quizás, esa facción que es la que controla el mundo, quizás esa facción que es esa facción de sabiduría que evidentemente no puede ser tan sabia si está apoyada en la ignorancia de la gran mayoría. O sea, estas facciones nos hacen ver diferentes cosas, por ejemplo, tenemos que, mucha gente, por ejemplo, se basa en que, bueno, la justicia al final, bueno, hará justicia, pero en realidad, tal justicia, tal verdad, como esa facción de esa saga, quizás no puede ser tal si está apoyada, digamos, en lugar de las leyes de la naturaleza, simplemente en las leyes de unos poquitos hombres. También podemos ver que, por ejemplo, es imposible que, bueno, esta justicia se imparta por parte de esos osados cuerpos de seguridad, esos atrevidos que se juegan la vida en cualquier guerra, digamos, por salvar a la humanidad, pero que en realidad simplemente están a las órdenes, digamos, de esa misma sabiduría que, por todos los medios, incluso por la fuerza, pues, hace imponer, eso, sus leyes, no su justicia. Y evidentemente, aunque los cuerpos policiales, esos soldados, esas agentes que se dedican o creen que se dedican a proteger, digamos, tanto a los suyos como a los demás, pues, quizás, eso, simplemente no están bien dirigidos o incluso eso, ellos también atados para ejercer la justicia que les saldría del corazón en vez de la aplicación, ya digo, de las leyes. Por supuesto, dando también un repaso a esa sección de abnegación, esa gente que quizás, bueno, no tiene interés propio, no está el espejo por delante de los demás y aquí me pica, aquí, a ver si estoy guapo, o sea, esa abnegación a lo material de una gran mayoría no serviría de nada si no es porque... o sea, no serviría de nada porque, precisamente, todo lo que se produce, eso, con esfuerzo y trabajo y abnegación de unos pocos, de la mayoría, simplemente es para que unos pocos lo posean todo, quizás, ya digo, esos sabios que nos mantienen en la ignorancia. Y, bueno, ¿qué queréis que se os diga, muchachos? Incluso hay mucha gente que, bueno, hoy en día, por ejemplo, aquí en el canal, que es los vídeos que quizás más éxito tengan ante la audiencia, por una u otra forma, estos vídeos de autosuficiencia, la naturaleza y demás. Evidentemente, el estar apoyado en la naturaleza, en eso, en la autosuficiencia que nos da el mundo, es una de las bases a tener más en cuenta. Para empezar, esa es la gran base, luego, a partir de tener suficiente de lo necesario, pues, bueno, las conciencias y las gentes, si están unidas, pueden lograr mucho más. Pero, evidentemente, digamos, los que piensen que simplemente con la naturaleza, conseguir la naturaleza, vivir de la naturaleza, es suficiente, están equivocados también. Porque, si no eres un poquito guerrero, por ejemplo, también, es imposible que puedas proteger esa naturaleza de los que no piensan como tú, de los que piensan que, ya digo, que todos tienen que hacer abnegación y todo para que ellos posean y sean dueños de todo lo existente. Por eso os digo, muchachos, que quizá estos divergentes sean un punto de vista a tener muy en cuenta. Porque tú eres divergente. Yo me considero divergente. Me considero una persona que siempre he estado en mi casa, allá donde he ido. He trabajado, por ejemplo, por poner un ejemplo, he trabajado en la construcción y he estado en mi casa. He trabajado en el campo y he estado en mi casa. Incluso he trabajado de joven, de camarero y de mil oficios de estos, de, bueno, que si, en un almacén de fruta, cargando camiones de fruta, incluso en el campo. O sea, mil oficios en los que siempre me he sentido uno más. O sea, no me he sentido raro ante ninguna cosa. Pues igual me pasa con el tipo de información que podemos recibir a muchos niveles. Todo no se puede basar en la naturaleza. Todo no se puede basar en, bueno, sí, saber mucho sobre los corruptos, pero no ejercer ningún tipo de acción que lo frene de verdad. No se puede estar pensando en que, bueno, tú puedes estar cultivando y al lado puede haber el doble de personas esperando a que eso, a que llegue la hora de la cosecha para, por la fuerza, quitarte la mayoría de lo que produces. En realidad, hoy en día, si nos damos cuenta, aunque no es exactamente como esto último que os he dicho, al final es eso. El trabajo de cada persona simplemente sirve para, un poquito para eso, para él, para mantener esas fuerzas que le hagan seguir produciendo como una máquina más, pero que eso, que no pueda salir de ser una, eso, una pieza o una máquina más de ese sistema. De ese sistema que controla esa negación por medio de la ignorancia y que mediante muchas cosas, por ejemplo, el miedo, el ego de, bueno, ya digo, de poseer, miles de historias de estas nos separan, nos hacen ver que todo es imposible fuera de su punto de vista. Ya os digo que Macapeta se considera una de estas personas divergentes, una persona que piensa que, bueno, como muchos creen, quizá hay mucha gente que incluso creo que, porque legalicen la marihuana, pues, bueno, ya va a estar solucionada la papeleta. Pues no, muchachos. La marihuana simplemente es una planta más de la que se pueden extraer muchos beneficios, pero que quizá también otras muchas plantas tengan sus beneficios, o sea, sus mismos beneficios. No se trata de señalar una u otra cosa, sino se trata de señalar que todos tenemos que tener un poquito de cada facción y eso nos dará ese plus. Ese algo más que no solo se trata de saber un poquito de esto, otro poquito de esto, otro poquito de esto, otro poquito de esto. Como siempre os digo, muchachos, siempre de que se suma uno más uno, nos han enseñado a que simplemente son dos, pero uno más uno siempre es mucho más que dos. Daros cuenta que hay cosas que, sí, a lo mejor una persona puede con 50 kilos, por poner un ejemplo, y dos, agarrando cada una de un lado, pues, llevan 100. Pero indudablemente, eso sería uno más uno, pero indudablemente hay cosas al margen de esas que una persona no puede con nada porque no llega. O sea, una persona no llega, una cosa que está muy alta salta y salta y no llega. O sea, hace cero y entre dos quizá hacen todo, no cero, sino todo. Entonces no es uno más uno, dos. Uno más uno, muchachos, es mucho más que dos. Y quizá tener distintas nociones y que lo aceptes de verdad, que desde tu interior veas que todo está relacionado, que es lo que os quiero decir con toda la información que digo, que es imposible que entendáis los conceptos que quiero dar a todos los niveles, incluso en la autosuficiencia, en la huerta, en la prima, en distintas nociones que doy. Es imposible que sepáis las nociones que de verdad os van a ayudar a ese plur de uno más uno es mucho más que dos si no veis todos los vídeos. Porque en todos hay, bueno, esos apuntillos sobre esos personajes, pero no solo esos apuntillos, sino esa quizá forma de empezar a evadirse de su poder, ya sabéis. Si unos personajes se basan en la ignorancia de la mayoría, pues muchachos, como os suelo decir en muchos vídeos, que fluya el conocimiento, que es la llave de la auténtica libertad. Ya hemos echado un ratillo, muchachos, desde aquí, Macapeta el divergente, como siempre os digo, somos uno, soy otro.